Enséñame Nunca más Enséñame Enséñame A consolar como consuelas tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño nunca más Nunca más Tengo mucho que aprender de ti Señor Tengo mucho que aprender de ti Señor Como olvidar los enfados Como cumprir las promesas Como tú me guías Tengo mucho que aprender de ti Señor Tengo mucho que aprender de ti Señor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Como tú me guías Enséñame 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 A ser feliz como no eres tú A dar amor como me lo das tú A perdonar como perdonas tú Sin recordar el daño Sin recordar el daño nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Tengo mucho que aprender de ti Señor Tengo mucho que aprender de ti Señor Señor Tengo mucho que aprender de ti Señor Tengo mucho que aprender de ti Señor Señor Como olvidar los enfados Como cumprir las promesas Como tú me guías Tengo mucho que aprender de ti Señor Tengo mucho que aprender de ti Señor Señor Tengo mucho que aprender de ti Señor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Como tú me guías Tengo mucho que aprender de ti Señor Tengo mucho que aprender de ti Señor Señor Cómo olvidar los enfados Cómo cumprir las promesas Cómo tú me guías Cómo tú me guías Gracias por ver el video Gracias por ver el video